Cuando se le aparece la abuelita, ¿no?, que va camino de la fiesta y la abuelita, ¡ah! ¿Con qué hora eres francesa, no? Con qué, güey, 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 güey. ¡Uy, güey, güey! ¡Ulala, becíes! ¡Ulala, qué elegancia la de Francia! Entonces creo que eso, hablando en términos de feminismo, sería como, pues, muy importante, ¿no? Porque, pues, las mujeres no siempre son representadas por las mujeres en el cine, ¿no? Su familia, sí estamos hablando que están ahí en Irán, pero se ve que es como clase media alta, ¿no? Ajá, sí, lo es. Como que también tiene un chorro de influencias. Y es una morra, una familia occidentalizada. Ajá, eso. Gracias por mansplanearme. A propósito. Cuando tú te referías a... Pueden interrumpir cuando quieran, era hablaros hacia ti, ¿verdad? Cinema Gallito. Un toque de cine. Con Jerry Martínez. Chino Domínguez. Y Pato Willy. Bienvenidos al episodio 5 de Cinema Gallito, un podcast donde tres amigos, unidos por el cine y el 420, platican sobre géneros cinematográficos, series, películas memorables y datos curiosos que han dejado huella en la cultura pop. Como en cada episodio, me acompaña Chino Domínguez y Pato Willy. ¡Qué trampa, banda! Y el día de hoy es un programa especial porque tenemos a nuestra primera invitada, la primera persona que pisa el planeta gallito. ¡Wuu! Y pues vamos a hacer el experimento de que el invitado o la invitada se presente a sí mismo contestando nombre, a qué se dedica, películas o cine favorito y qué opina de el 420. Entonces, con ustedes, la invitada. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí de madrina de Cinema Gallito. Solo espero que no me toquen dar cosas. ¡Saleros! ¡Gallos! ¡Gallos! Soy Sandra. Yo me dedico a la antropología visual, que es ahí una cuestión en donde combinamos la antropología con el cine, documental mayormente, que es mi género favorito. Y pues quisiera hacer un breve homenaje a propósito de la temática del programa de hoy a Agnes Varda, que es una de mis directoras favoritas, inspiración y una gran mujer. Pues bueno, la descubrí ya un poco grande, pero me hice fan. Ella fue de la ola francesa, de la nueva ola francesa y pues justo estaba como en esta cuestión del cine feminista, que en su obra lo refleja, el tratamiento que hace con los personajes o las temáticas que aborda, lo hace de una manera muy bonita. Y bueno, pues sobre el 4-20, pues sí me gusta, ¿no? O sea, sí soy pacheca, pues, pero no soy como una pacheca muy funcional. Entonces los espacios en los que me gusta más son más como de introspección o en donde no tengo que convivir tanto con la gente, porque luego me malviaja el tener que convivir y yo estar como muy, como en una cuestión muy introspectiva. Sí, claro, es cuando estás pensando un chingo de qué está pasando en tu vida y la chingada. A mí me funciona eso o me pasa eso cuando me baño, o sea, fumo y me baño a toda madre. Y pues hoy vamos a hablar de cine feminista o feminismo en el cine, entonces arrancamos. Hola, Nani, hola. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea, mis cibergallos. Me tocó el día de hoy las efermérides del 8 de marzo. Las efermérides. Las efermérides. Entonces, pues, hicimos un pequeño top sobre algunos personajes icónicos dentro del cine, güey. Porque abarcamos bastantes géneros, de hecho no nos fuimos por un género en específico y creo que el primero, el primero es Merlina. Merlina creo que es un buen personaje, güey, fuera del cliché, porque es un personaje oscuro, güey. Pero lo hace bien, lo hace, lo hace cool, güey. Sí, sí, y agrada, y agrada. Este personaje lo interpretó Christina Ricci, si no me, si no me equivoco. Ellen Ripley de Alien, que al inicio es, al inicio para esta película se quería un hombre para este personaje, pero ella lo hizo tan bien que se quedó con el papel y entonces por eso está en esta lista. Y ya es un ícono, ¿no? Ya es un ícono. Lo es, lo es. Tenemos a X-23, quien la pudimos ver en la película de Logan, en el live, ¿es live action? Live action, sí, fue como la primera aparición de este personaje. Lo chido, güey, de este personaje es que es un personaje latino, entonces, pues, creo que ahí está el apunte y por eso también está aquí. El siguiente es Isma de las locuras del emperador. Teníamos un pequeño debate antes de iniciar, si sí o si no. ¿Y qué creen? Yo no lo recuerdo, güey. Yo tampoco. Isma es la villana de las locuras del emperador. La quisimos poner porque es una villana. Porque se le ocurrió. Cagada, porque, pues, es como. Siempre oliendo a popó. Es una buena propuesta, creo yo. Claro que sí, claro que fue muy buena, pero déjame decirte que el que se lleva el premio en este, en este, el rompebolas de este ícono, ¿no? ¿Alguna, alguna opción? ¿Alguna duda? No, no, adelante. ¿Alguna sugerencia? No. ¿Tú? ¿Tú crees que pueda estar? ¿Tú? No, sorprendanme. ¿No? ¿Ahí no? ¿Quién? Claro, estoy insuos. No, yo, no, yo. Estoy insuos. Es Fiona, güey. ¿No se atreve a decir que es Fiona? Ah, no, 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 no lo pensé. Sí, creo que es un personaje que rompe barreras en cuanto a las princesas, güey. Desmadra el, el... El... Rompió el... No, desmadra el cliché. Desmadra el cliché que teníamos de las princesas de Disney, güey. Y ella llega, lo rompe, hace una buena parodia de ellas, güey. Y creo que por eso está aquí. Lástima que sea virtual, ¿verdad? Porque, pues, imagínate, estaría chido que fuera verde. Todas las noches. Y con ustedes, este fue el Top Express de... Hasta luego. Pato Willy. A huevo, Pato Willy. Hasta luego. Ok, entonces, vamos a lo que nos truje. Ok, hoy vamos a hablar de un, un cómic, una novela gráfica. Pero, no, chavos, no vamos a hablar de Marvel, no vamos a hablar de DC, vamos a hablar de otro, otra obra. Y chino, pues, tiene la palabra. Vamos a hablar de Persepolis, una película de 2017 que está basada en la tira cómica, ¿cómo le llamaremos? En la novela gráfica. En la novela gráfica. O sea, ¿cuál tira cómica? Vete a la verga. No, vete tú, ¿qué pasó? En la novela gráfica del mismo nombre, Persepolis, está dirigida, la película está dirigida por el director Vincent Bacanut, algo así, lo pronuncio muy mal. Y la misma autora de la novela gráfica. ¿Qué es? Que es este Marc-James Atrapi. Marc-James Atrapi. Esa morra. Bueno, pues, ¿hasta aquí alguien tiene algo que agregar con respecto a la ficha? ¿Nariz? No, de Persepolis. Bien, bien, pues, la película corre en dos tiempos, yo me di cuenta, güey, porque Marc-James nos está contando su historia y el segundo tiempo es su historia, ¿no? Porque la tengamos que escuchar a ella. Y de lo que me di cuenta es de que cuando nos los cuenta a ella en el aeropuerto, son las únicas escenas donde hay color, porque en el resto de la película es blanco y negro. Es escala de grises, ¿no? Llamémosla así. Y este, a mí como que ese pasado, sí, en blanco y negro porque fue pasado, pero también porque fue difícil, ¿sabes? Sí, claro. Porque fue muy atropellado, güey. Yo también hice ese apunte porque creo que no, todo sucede en la guerra de Irán. O sea, esa parte que tú estás diciendo, está atravesando una guerra. Entonces, ¿cómo ilustras? Para mí se me hace muy difícil ilustrar tanta sangre, güey, por así decirlo. Exacto. Tanta violencia, tantas cosas tristes, güey. Entonces, en una tonalidad de grises, ¿verdad? Ajá. Y un detalle que me gusta, güey, es que cuando nos está contando la historia se encuentra en un aeropuerto de París que se llama París Orly, que es como una terminal para aquellas aerolíneas que vienen y van hacia Asia, güey. Un punto curioso, pero que está muy bien fundamentado. La morra es de Irán, güey. Tanto curioso, pero que vale verga, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. ¿Alguien, alguien? No, sí, sí, continúe, continúe. Bien, bien, bien. ¿Recuerdan que pueden interrumpir en cualquier momento? Antes de, quiero destacar. No te interrumpes tú antes, ¿no? Quiero destacar dos puntos del primer, del inicio de la película. Ajá. Cuando ya nos empieza a contar su historia de niña. Es una morra que ella misma lo dice, quiere ser profetiza cuando crezca. Ajá. Y número dos, es una morra dueña de una imaginación así desbordante, güey. Muy cabrón, güey. Es una infancia, es una niña muy feliz, güey. Súper curiosa, ¿no? Es una niña muy feliz, güey. Está muy receptiva, güey. Puede ser hasta hiperactiva, ¿no? Sí, pues, o sea, el mismo hambre por, como por comerse el mundo, por descubrir el mundo, la hace ser una morra. Con una curiosidad muy cabrona, güey. Sí, sí, muy chida la morra. Mi mamá que le guste ese pedo punk, ¿no? Y Bruce Lee. Y Bruce Lee. Y Michael Jackson. Michael Jackson. Y, y esa morra, güey. Bueno, pues, cuando nos está contando su historia, güey, este, sucede que se cae el régimen del Sá, que para no entrar en pedos es como un emperador, un rey. Ajá. O sea, termina el régimen del Sá e inicia la revolución iraní o islámica, 1978, 1979, y es cuando las morras se ven en, se ven obligadas a convivir en sociedad con el hijab, con esta madre que, que te obliga a convivirse todo, güey. Porque se vestía normal, güey. Hay algo que creo que también es bien importante sobre la historia de esta niña, que es de dónde viene. O sea, su familia, sí estamos hablando que están ahí en Irán, pero se ve que es como clase media alta, ¿no? Ajá, sí, lo es. Con lo cual, como que también tiene un chorro de influencias. Y es una morra, una familia occidentalizada. Ajá, eso. Gracias por me desplanearme. A propósito. Cuando tú te referías a, pueden interrumpir cuando quieran, era hablaros hacia ti, ¿verdad? Perdón, perdón. No, no, no. No, está bien, es un ejercicio que estamos haciendo, entonces está chido, ser conscientes de ello también. Se pone a llorar. No nomás decir, ah, pues. Hacer conciencia de ello, bien, bien, perfecto. Está bien. ¿De dónde viene esta chavita y su familia, no? Todas las influencias que tiene también políticas, que creo que es algo que va a ser muy importante a lo largo de la política, y estas inquietudes que van muy de la mano con lo que hablaban de la imaginación que tiene tan expandida. Bueno, pues, esto voy a decir. Una chinada. Esto voy a decir para pasar como que a la próxima etapa de la película, ¿ok? A ver. Muy bien. Aquí, es lo que me gusta porque se van rescatando esas ideas, güey, de que es muy importante de que durante ese ambiente se va contagiando de la vibra política y de la vibra social, que está muy enojada la vibra social, güey, déjame decirte. Arde. Arde. Y que la morra crece con la idea de que el régimen es bueno. Bueno, o sea, ella está con la idea de que quien quedó en el poder es alguien elegido por Dios. Muy bien. Entonces, como que su familia trata de decirle, no, lo que está pasando en realidad es que, pues, es un régimen que no nos está dejando pensar. O sea, que no nos está dejando ser quienes somos. Como si ella, de alguna manera, se da cuenta y hasta tiene unas conversaciones con un ser como supremo que supongo que es Dios o es quien ella cree. Que es Dios. Yo creo que era Mufasa, ¿no? También. Que estaba viendo en el cielo, güey. Sí. Y mira, ese era el punto que iba, güey. ¿A poco? El ser con el que hablaba, güey. Porque, perdón, porque quién sabe quién era a bien a bien ese muchacho con el que hablaba, ¿sabes? Sabrá Dios. Sabrá Dios. El otro punto es que, a partir de esa, de que es una morra así súper alegre, su puta madre. Como debido, es una morra que no tiene miedo de decir lo que piensa y por eso mismo sus padres, güey, se preocupan y deciden a enviar, ella estudiaba en un liceo francés y deciden enviarla de Irán al liceo francés de Viena, Austria, güey. Güey, qué cambio, qué cambio. Que ahí es donde mencionas que sí es una familia como acomodada, porque, pues, para que la manden a Viena a estudiar. Por eso y también por las otras cosas que se ve cuando es este cambio de régimen, por ejemplo, que hacían las fiestas clandestinas, ¿no? Y las pláticas que se dan en esas fiestas, ¿no? Y que hablan de todos estos presos políticos que hubo, que ahí estuvo también su tío. Su tío. Que fue una gran influencia en ella, ¿no? En ella, realmente. Justo antes de que dijeras todo ese disparate de que la vibre, yo iba a mencionar al tío, güey, el tú estendejado. El tío juega como una parte fundamental en la parte de la infancia de la niña, güey, porque lo idolatra, güey, o sea, de alguna manera. Vea a su tío como un héroe, como una referencia de la resistencia. Claro. Bueno, ¿y qué más, mi chino? Y yo quiero rescatar una idea de justo cuando se tiene que ir a Viena, güey, porque está acostada con su abuela, güey, y le dice, ¿por qué siempre te huele bien el pecho, güey? Y hay una escena en la que dice, es que me pongo jazmines en el sostén. Sí. Y la toman de espalda, güey, y se ve tan verga porque nunca te muestran los pechos, de hecho, te están enseñando la espalda y como que es como que el pecho de una mujer, no sé si me explico, vaya. Es tener un aroma especial para la morra, le dijo, ¿por qué siempre te huele el pecho? Abuela, ¿qué suavitel usa usted? ¿Qué suavitel usa usted? Ya hay jazmine en suavitel. Pero ya verán por qué el rescato, en fin, en fin, ya lo verán por qué lo rescato. Que pasen bien, güey, por favor. Oh, este no se cae nada para nada de nada. Está bien. Y ni dice nada, y dice, y dice, y no dice. Está bien. Pues yo creo que algo que es así súper importante es la novela gráfica, que pues es autobiográfica, que ya se lleva al cine, pero estamos hablando que se está contando una historia de una infancia que también son sectores que luego no son tan representados. Y quien le está dando voz, quien lo está contando es una mujer, es una mujer quien está contando qué fue lo que pasó. O sea, por una parte, nivel más micro, como ella, su familia, su infancia y todo eso, pero también con su contexto, ¿no? Qué era lo que estaba sucediendo en Irán y todo este periodo de la guerra. Entonces, creo que eso, hablando en términos de feminismo, sería como, pues, muy importante, ¿no? Porque, pues, las mujeres no siempre son representadas por las mujeres en el cine, ¿no? Bien. Y tampoco es que el papel de las mujeres en la industria cinematográfica sea igual que el que tienen los hombres. Y me refiero igual como en términos de porcentaje, ¿no? Y hablábamos hace dos capítulos de que, por ejemplo, las chick flicks, que son películas para mujeres, el 80% de los directores son hombres. O sea, sí, este, son temas en los que te hablan de lo que un hombre cree que puede ser un hombre. Entonces, yo creo que, pues, sí es importante que no solo haya visibilidad, sino que las creadoras, los artistas de estas historias sean morras. Y está bien interesante la historia de esta autora porque, pues, precisamente fue su vida. Claro. Sí. Su juventud. A mí una de las cosas que me llamó más la atención o que rescato, güey, fue una frase que le dice Marjan a uno de los amigos con los que está viviendo o con los que se reúne. Que son como estos güeyes como muy posmos, no muy posmos y uno es así como de, no, pues, yo puro Nietzsche y el nilismo y de que, pues, la vida no vale nada. Ahora sí que la vida no vale nada, güey. Me surre. Y ella le dice, güey, o sea, cállate, no sabes lo que vale una vida en mi país. La gente da su vida por la libertad, güey. Lo para de culo en seco y le dice, a ver, a ver, a ver, tú nunca has estado en una guerra. Exacto, güey. No te pases de chingada. Exacto, güey. Es como de, como que uno a veces no tiene idea de los contextos en los que se viven en otras realidades. Y uno, pues, podría creer desde su privilegio que, ah, pues, que la vida es muy absurda y que sí, que hay sufrimiento y así. Pero hay gente que hace todo por vivir, hace todo por ganarse la vida. Entonces, ella de alguna forma le hace ver eso a este güey. Me gusta que la parte de cuando fue a Viena es cuando ella descubre toda la parte de independencia, de, de, de buscar como cuartos para vivir, para seguir sus sueños, güey. Y quiero tocar que, creo que, ah, aquí traía una nota, espérame. Eso de la adolescencia está como muy chido, ¿no? Porque por una parte está experimentando todos estos cuerpos. Órale. No, sí, también, ¿no? Sí, 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 sí. Le gustaba el 4-20, güey. Sí, también era, era gaya, era cibergaya. Le gustaba el hachís. Sí, específicamente. Pero, pero del marroquí, ¿no mamadas? Del marroquí. No, pues que está experimentando todos estos cambios con su cuerpo, emocionales, también, como que es, hay un viaje de esto, de la independencia, como de ir buscando, bueno, en donde vivo, pero también encontrando grupos de amigos y, como, pero parecía de pronto que todo chido, pero luego había algo bien feo. Que, o sea, ¿qué le daba culpa? Que a su país se lo estaba cargando la chingada. Y ella estaba como bien, o sea, pues como cómoda, como chido y así. Pues al menos mejor que allá, güey. Y es una película que nos muestra esta parte de nunca olvidar de dónde viene, o sea. O sea, en lo que dice su abuela. Claro que en lo que dice su abuela. O sea, llega a renegar de sus orígenes, mintiendo y diciendo que es francesa, como por pena, que, pues también influye que un buen agente la veía como un, como un bicho raro por ser de un país de Medio Oriente, y pues eso a ella le afectaba y llega incluso a negar. Se le veía como una bomba, ¿sabes? Como cuando llegaste de Haití. Más o menos, me veía la banda ahí. No me saludaba. Ah, pues justo cuando ella descubre la amistad, güey, y todo va mal porque se empieza a sentir culpable, llega como una luz a su vida, ¿no? Que es el amor, conoce el amor, güey. Y ahí todo, todo, todo va chido, pero se derrumba. De ahí sufre serie de mamadas, güey, lo que me lleva a la conclusión. Pero de serie de problemáticas en las que se ve envuelta que están culeras, güey. Y me lleva a la conclusión de que, que, que difícil se me hace creer, güey, que las mujeres en cualquier parte del planeta sufren tan culero, güey. Porque no, no es como la misma supervivencia que como un hombre puede tener en la calle, güey. Sí, o sea, que no, que no se diferencia mucho Irán de México. Claro. De unas cosas, ¿no? Sí, de muchos otros lados, güey. Y está culero. Pero, la, la neta, eso fue lo que, que me llevó. Que después de que su vida iba así en un plano hacia arriba, güey, se va a la verga, güey. Yo lo que rescato de la etapa de Viena, güey. Ajá. Hay una escena que como me, pues como duele, güey, porque la morra termina viviendo en la calle. Y hay una escena en la que en un callejón dos sombras se le juntan, güey. Pues obviamente no se ve nada más. Sí. Y yo inmediatamente pensé en la violación, güey. Ajá. Y es ahí cuando un buen día habla con su, con sus papás y les dice, no, pues, ¿cómo ven si ya le caigo a casa, no? Ya había pasado un ratote, güey. Bien, bien ya sabían los papás que, que el pedo en Irán ya estaba más tranquilo, güey. Y es aquí cuando yo llego a una conclusión, güey. Hay una escenita donde se, se nos vuelve a presentar en el aeropuerto de París, güey. Ajá. Esa terminal, güey. Y este... Lo... Sí, bien, sí, bien. Bien, bien, bien. Ajá, está en el aeropuerto de... De París. Y regresa a Irán. Ajá. Y, y... Ah, ya me acordé. Bravo, chino, bravo. Ajá. Y este... Se da cuenta de que a pesar que extraña mucho Irán, y que sabe que es iraní, ya no puede estar en Irán, güey. Y, pero ahí también la mamá es parte de eso, güey. Y yo creo que es importante igual ver el pedo como familiar, ¿no? De que a veces criticamos mucho a nuestra familia, ¿no? Como por estar viviendo como en el pasado, pero muchas veces ellos son parte de que nosotros crezcamos y de que nosotros rompamos esos patrones, güey. Claro, esos patrones. Algo triste que hay que agregar es que esta película, a pesar de que tiene un mensaje muy fuerte, muy chingón, fue censurada en su mismo país de origen y en casi toda la región. Bueno, entonces ahí es cuando estos problemas se trasladan al mundo real, que muchas veces, pues, es más crudo de lo que nos puede mostrar una película de animación, ¿no? O sea que esta película, pues, sí sufrió de mucha censura por los temas que... Cuando, cuando no hace nada más que, que relatar algo que está pasando, ¿sabes? Y está culero, güey. Está culero, güey. Algo, dos cosas que me llamaron la atención de la película, güey, fue de que de morra tiene un lunar en la nariz y de adulta no. No, fue al revés. Es al revés, güey. Sí, güey. No, de morra no lo tiene. Ajá, ajá. Y de adulta sí lo tiene. Sí. No, no dije eso. No, dijiste al revés. Ah, bueno, al revés. Y este, y este, yo no sé, ella explica que cuando creció le salió el lunar, pero ¿a poco sí salen lunares? Sí, güey. Sí. Pues, tú no los ves porque eres negro, güey, pero pues sí salen, güey. No conozco los lunares. ¿Cómo son? Es cuando la piel se pone negra. Mientras vamos creciendo nos pueden salir lunares. Sí, güey, el sol chinga. Ah, bien, por ejemplo, es, bueno, sí. Con razón no me salen. Y el otro punto es que. Su punto era el de los lunares, perdón. Sí, los dientes eran. Es que. Está chido. Chino ve cosas que nadie ve, son esas cosas que aunque no aportan algo importante, pues ahí están, ¿no? Están y por algo se supone están. Oye, ¿y los jazmines? ¿Qué más ibas a decir de los jazmines? Ah, sí. ¡Uuuh! Muy bien. Ah, mira, pues sigue ese punto. Pues, ¡pues vas, cabrón! Ah, bien. Al final de la... No, 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 porque ya hemos terminado. Al final de la película, la pantalla se va a negros y una voz infantil de una niña le pregunta a una mujer, oye, abuela, ¿por qué te huele a jazmine el pecho? Y para mí la que responde... Pero ya lo habías... No, pero para mí lo que responde es Marjane otra vez, pero ya siendo adulta, güey. Ah, o sea, ella, o sea, fue como el gesto hacia la abuela, ¿no? Hacia la abuela, que la abuela le insistía mucho en, no olvides de dónde eres. Y que fueron, creo, las enseñanzas que más se le metieron en la cabeza a esta morra, ¿no, güey? Sí, claro. No, sí, sí, sí. Sí, no, sí, pues sí, güey. Está diciendo que no. Es por eso que había rescatado la escena de la abuela, porque al final para mí la última voz que habla es Marjane, pero siendo abuela, güey. ¿Sabes? Eso creo yo. Salud. Con su nieta. O sea, de alguna manera, pues ella logró salir de su contexto, pero como que jamás olvidó quién era, ¿no? O sea, es un poco de lo que nos habla, es como de la resistencia y de no olvidar quién eres, ¿no? Es pues mucho de identidad. Porque se lo pedía a su abuelita, ¿no? Como la primera vez que se va, cuando se va a Viena, la abuelita es como, ¿qué le dice? Como se íntegra y otra palabra, ¿no? Ah, sí, exacto, sí. Le habla como de la integridad y creo que un rollo, ¿no? Como que no olvide de dónde viene. Sí, sí. Y cuando ella miente y dice, no, soy francesa, y que miente no por culera, ¿no? O sea, miente porque, pues, la buleaba, ¿no? Pues también la sociedad es culera, güey. O sea, entonces, cuando se le aparece la abuelita, ¿no? Que va camino de la fiesta y la abuelita, ah, ¿con qué hora eres francesa, no? Con qué, güey, 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 Ula, la, ula, la, qué eleganciada de Francia. Chingue a su madre. Y que, ¿cuántas veces uno no, a veces no ha como renegado, no, de? Del origen, del origen. ¿De dónde viene? Y, pues, como dando un poquito la vuelta y poniendo otra vez ojo en esto del feminismo, creo que los personajes que son muy importantes para ella es su abuela, o sea, sí está como el tío en esta cuestión de lo político. Pero está la abuela en esta cuestión como de los valores y hay una escena muy hermosa porque cuando la morra regresa a Irán así como que, ah, piche bien, a esta de la chingada, vive en la calle, a la gente le vale verga si estás allí, quiero regresar a casa, estudia y como que medio se empieza ella a adaptar inconscientemente al régimen y de pronto su abuela le... Llega a casa de la abuelita y le dice, quítate el... la pañoleta, ¿no? ¡Ponte tu espantucha! Se me había olvidado que la traía puesta y le dice, no, pues, cuando se te olvida, cuando empiezas a ser inconsciente es como que ya valió madre, ¿sí? Es cuando ya eres parte de él. Ajá. Y luego la morra, pues, se enamora, normal, pero... Se enamoró varias veces. Sí, pero cuando se enamora en Irán es como tener una vida de pareja ahí como lo representan a él como que, pues, no era posible. Y el abuelo le dice, pues, vamos a casarnos. Bien fácil, tenía que casarse para así, para estar juntos había que casarse y pues ni pedo, ¿no? Sí, güey. Y el día de la boda ella está en el baño y va su mamá súper triste y como que le dijo, yo quería que fueras libre, ¿no? Así como, no mames, eso es súper fuerte, ¿no? Sí, muy cabrón. Como que la mamá es así de que, pues, te estás casando y es como todo lo que yo no quería para ti, ¿no? Y, pues, sí, se divorció en corto. Sí. Que no estaba bien pender. Y que estás cagando. O sea, ahí yo creo que nos muestra este pedo de no hay, no hay número de veces para volver a empezar. O sea, ella fue a Viena, estuvo en uno de los países más, este, avanzados, pero pues no pudo, se regresa y ya como que se conforma y después se vuelve a ir, pero pues lo logró porque algo curioso es que cuando ella se va la primera vez, su abuela no va con ella, está como muy triste de echarle, pero ya se va. Y ya en la segunda ida, ya pues que ya se va, está toda su, o sea. Todo su núcleo inmediato. Ajá, exacto, su abuela, su familia, porque ya saben que es una despedida, pues, para siempre. O sea, ya es como de, pero ellos están conscientes de que, de que va a ser una vida, pues, mejor pues para ella. Entonces, pues es, es una de las cosas importantes que jamás es tarde para volver a, a empezar y para no olvidar como las raíces. Y antes de partir una escena que... ¿Ya te vas? Y ella antes de salir de Irán otra vez hacia Francia, en la segunda se fue a Francia, no se fue a... ¿A dónde se había ido? A Viena. A Viena. Bueno, a mí una escena que, que también me, me llamó la atención y paré la película para ver y tomar nota, güey, fue cuando enseña su pasaporte para irse a Francia, güey. Y es ahí cuando, yo, yo pendejamente, nada más llegué, vi la película y fue cuando dije, no mames, es la directora, güey. Hasta ahí te diste cuenta que era la misma directora. Ajá, exacto, porque me gusta primero llegar y ver la peli, ¿sabes? Y dije, ah, no mames, es la directora. Y lo apunté, güey, es Mark James Satrapi, 22 de noviembre de 1966 y es originaria de Raz, capital de Guilán, Irán. Ese es amor, Raúl. O sea, digamos que para ella fue un final chido, fue un final chido. Sí, a huevo, a huevo. Y a la película le, le fue muy bien en, en muchos de los festivales, estuvo nominado incluso al Oscar por Mejor Película Animada. Eh, no ganó, pero pues estuvo, digo, estuvo en los, en los, en los Óscares. Y, eh, el libro también es un referente para las novelas gráficas que muchos dicen que la película incluso no le hace justicia al libro. O sea, que el libro está totalmente chingón porque es un, es una historia dividida en cuatro partes y es algo mucho. Entonces, pues está la recomendación de que si pueden o si han leído, este, la novela gráfica, pues compartan su opinión. Y si no la han visto, yo creo que habrá que verla, ¿no? Pero la, la película creo que es muy buena, es un referente tanto para el feminismo en el cine y para el cine de animación en sí. Y está disponible en YouTube. No se te olvide, es muy importante. Que la rente, ¿no? Que la quieren ver. Que la rente, la alquilen, pues nada de ilegal, ¿no? Ah, no, pues claro. Nosotros no juzgamos, no juzgamos, no jugamos, no jugamos, no jugamos, no jugamos un maña, nosotros no juzgamos cómo las compren. El chiste es que la vean, güey, pero pues si se les hace más fácil. Si a mí no me gusta cómo la consigan, véanla. Ajá, güey, está en YouTube como para dato. Ahí entre tus datos. Ah, yo quiero cerrar con algo de la película. Sí, sí, sí. Que es, que creo que justo es de las frases finales, ¿no? Que dice, ay, pues ya era la última vez que vi a mi abuelita. Bueno, a mí eso me resuena un montón porque yo tenía una relación muy bella con mi abuela. Entonces, como que ver siempre personajes que abuelitas y esas relaciones, es como, ay, qué hermoso. Sí, sí, sí. Entonces, le dice, no sabía que era la última vez que iba a ver a mi abuela. Y luego es como, la libertad tiene su precio. Porque ella ya sabía que ya no la iba a volver a ver. O sea, que ya iba a fallecer, güey. Sí, pues ya se iba, güey. Verga, eso, eso, o sea, eso es como la frase que al final sí está chido de la libertad todo, pero pues todo cuesta. Todo cuesta en esta vida. Todo cuesta en esta vida. Nada más. Pues es una excelente película y pues, muy buena. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias a Sandra que estuvo con nosotros. Sería muy valiosa tu aportación para, para futuras entregas. Entonces, pues está abierta la invitación, güey. Sí, acuerdo. Para Sandra, muchas gracias por habernos, este, acompañado. Este es tu mundo Cinema Gallito y cuando quieras venir a visitarlo, pues eres bienvenido. Dice el banderazo. Muchas gracias. Aquí nos vemos. Y pues, nos vemos en el siguiente episodio y en el siguiente bonus. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta luego. Bye. Bye. Aquí. Gracias por ver el video.